una pericia psicológica, psiquiátrica, sin lugar a dudas, hubiese demostrado esto que vengo refiriendo. Señor jueces, se ha acreditado tanto lo que es la materialidad ilícita, en el cual debe ser calificada como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con elevosía, con el concurso premitado de dos o más personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves, reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2 y 6, 55 y 89 del Código Penal. Habiendo participado Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi en su comisión en calidad de coautores. No voy a computar la existencia de cimentes, no voy a computar la existencia ni de atenuantes ni agravantes por la escala penal prevista para este tipo de delitos, por lo cual se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua. Ahora bien, porque no quise irme de foco en cuanto hablaba de la autoría, voy a hacer referencia de testigos de la defensa para aclarar ciertas dudas que han declarado la presente audiencia. Sí me voy a referir a Pedro Guarino y Nicolás Colasso, que todos hemos visto a Tomás Colasso. Ellos mismos se ubicaron al exhibirlos los videos, atrás del auto, parados, cada uno apoyados en la pared, donde a dos o tres metros de ellos se estaba produciendo este ataque. Inmutados quedaron, no se acordaron de nada que es lo que pasó. Por lo tanto, no tengo dudas que estas personas, por una omisión, mintieron. Por lo que se va a solicitar en este acto, se forme causa por separado por delitos de falso testimonio. Ahora bien, en relación a una duda que quedó plasmada en la audiencia, al prestar declaración el perito Pablo Rodríguez Romeo, que no digo que mintió, todo lo contrario, es una persona muy preparada, muy profesional, pero posiblemente la información que él tuvo para poder revisar la experticia con las constancias que había en el expediente no eran las suficientes. De hecho, yo personalmente estuve presente en la pericia que él hizo en la instrucción suplementaria. Pero, ¿qué es lo que quiero aclarar? Entre el supuesto que el doctor Tomei no plantea nada al respecto, se ha quedado una gran duda al respecto en cuanto a cómo se secuestraron los celulares y su respectiva cadena de custodia. Él dejó una duda muy grande, en la cual hace referencia que una vez que los celulares fueron secuestrados, habló incautados. El día 18 de enero, estaban todos en un sobre. Cuando son recibidos en Policía Federal el día 27 de enero para hacer la pericia, de la nada, él dijo, aparecieron nueve sobres. No sé de dónde salieron. Ahí resta hacer esta aclaración y porque digo que Pablo Romeo quizás no tuvo toda la causa a los efectos de presentar este informe, informe que no solamente declaró acá, sino que presentó la instrucción suplementaria. Romeo, en su informe, dice que los celulares son incautados a las 10 de la mañana del día 18 de enero en la vivienda evitada por los imputados. Eso se aleja totalmente a la realidad. ¿Desde qué punto de vista? El acta de foja 36-39, lo cual ingresó por lectura, tiene hora de inicio a las 10.30 horas. Pero no es que a las 10.30 horas secuestramos. A las 10.30 horas se encontraba personal policial realizando un relevamiento en la zona a los efectos de ver con los autores. Llegan al predio, golpean la casa, no atén a nadie, esto sí lo dijeron en la audiencia, van a unos vecinos, no ve a nadie, regresan de la casa, y recién ahí sale Beniceli, que ellos lo describen, junto a 9 personas más. Total, 10 personas. En el acta figura que a las 10.30 y 6 se procede a la aprehensión de estas personas por los fundamentos que ellos ya lo explicaron en su momento. A las 11.15 horas llega el fiscal, quien, conforme al artículo 59, ordena el allanamiento fiscal, dispone, entre otras cosas, la incautación de los celulares. A las 11.40 horas llega policía científica y recién a las 14 horas con 23 minutos se procede a materializar la incautación de estos elementos, los cuales se hallaban en poder de las personas y se observa que cada celular, después de una cuestión de mal redacción del acta, coincide en un todo. De que dicen que los celulares son puestos en un sobre, pero jamás dice que son puestos todos en un sobre. Al contrario. Y este tiene su aclaración. Vino al debate Mariano Vivas, que es la persona que incauta los celulares, quien redacta el acta, y Mariano Vivas explicó que de cada uno de los imputados se obtuvo el celular y en un sobre se pusieron las pertenencias personales.